Una pareja que se transportaba esta mañana de lunes en su motocicleta murió tras un accidente vial en la carretera CA13, en el municipio de Arizona, Atlántida, zona litoral de Honduras. Los fallecidos fueron identificados como Dilcia Castellón y José Pacheco, quienes iban en su motocicleta por la referida carretera a la altura del sector coloradito, cuando impactaron con un autobús. Los cuerpos sin vida de los esposos quedaron tirados al lado de la motocicleta y a orilla del pavimento. El conductor de la unidad de transporte no huyó de lugar a la espera de las autoridades policiales y de vialidad, que minutos después llegaron a la escena del accidente. Los accidentes viales siguen cobrando la vida de hondureños en las carreteras del país, cuyas causas van desde la imprudencia de los conductores hasta desprefectos mecánicos de las unidades. Según las cifras expuestas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en lo que va de 2023, más de 1.200 personas han muerto en accidentes en Honduras.